Tras recibir mucho cuestionamiento, la Piri de defender mucho a Yailin la Más Viral y no mostrar ese cariño recíproco. Yailin la Más Viral la publica en sus redes sociales luego de que muchos dijeran que la Piri realmente se evoca a muchos enemigos por Yailin la Más Viral, pero que Yailin no le presta la debida atención que ella se merece. Vamos a escuchar a continuación donde están la Piri, Yailin compartiendo de verdad ya que son buenas amigas. Vamos a escuchar a continuación. Te invito a suscribirte al canal, a darle like al video, bendiciones, escuchemos. Abrazame fuerte. No me dejes, por favor. Como era Piri que lo tocábamos a Yailin. 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 Fue con la otra. A la vuelta mamá. La vuelta mamá. La vuelta mamá. ¿Sabes cómo se llama la otra? La de los muertos. Quiero quedarme contigo desde que hasta el fin y amarme a ti.